Saludos para Maya, que ya es parte de nosotros de este programa. Sí. Maya, ya fue anunciado ya como refuerzo una vez más de las águilas ibaeñas. ¿Qué tal se está preparando para una nueva batalla y un esquimaya aquí con el béisbol dominicano? No, primeramente muy contento, muy contento. Ya cuando bajan me llaman y me dan esa noticia, de verdad que súper contento. Yo creo que el año pasado, o sea, en la temporada regular, me dio esta chance de volver a estar este año. Y estuve en México y ya llegué a casa y preparando, preparando, echando siempre la base para llegar en forma. Ahora el 25 a los primeros entrenamientos y estar ahí para el inicio de la temporada. Maya había dicho en este programa que él iba a volver a las águilas. Luego, la semana que viene, lo confirmó Ángelo Valle, dijo no, no, no. Viene Maya de Nueva y aquí está. La semana pasada. La pasada temporada. Maya, cuéntanos sobre esta experiencia que te da las águilas ibaeñas. ¿Ya tú eres dominicano, Maya? No, estoy esperando todavía, pero a ver, a ver parece que no me quiere meter la mano ahí. ¿Estás conversando con Abel? Sí, porque ya, o sea, se había hablado y se había comentado, pero no, esperando ese momento también para festejar, ya que me encantaría. Guerrero, ¿sigue en pie de que este es tu último año ya en el béisbol profesional? Yo creo que comenté eso una vez, pero, o sea, mientras que puedas sacar al lado y puedas, tú sabes. O sea, que lo del retiro no es, no es, di que 100%, sino que vamos a ver cómo nos ve esta temporada y luego se tomaría la decisión. Sí, año a año, año a año, eso lo iba a decir porque la temporada pasada con las águilas ibaeñas, él terminó dentro de los mejores lanzadores de aquí de la Liga Invernal y cuando yo escuché esa parte de que esta podía ser su última temporada, yo me sorprendí porque a UNESCO le queda todavía y en ese sentido, UNESCO, ¿cómo va a trabajar la mente? Porque hay muchos seguidores de diferentes equipos como que te quieren mucho atacar y básicamente a veces como que se descontrola el lanzador y como que a veces hasta responde. ¿Cómo va a controlar eso y una esquimaja esta temporada a pesar de que ya había dicho de la parte del retiro? No, primeramente aclarándolo del retiro, quería traer a Elías, quería traer a Ravelo, quería traer a alguno de los muchachos. Bueno, por lo menos lo logré con Elías en ese momento, quería que me iba a retirar para que ellos estuvieran ahí. Y en la parte esa de la emoción, tú sabes, siempre, eso siempre existe, siempre existe, pero yo sé que el fanático dominicano en realidad quiere a uno y como saben de béisbol, saben de béisbol, que eso es muy importante. Los que saben de béisbol, la fecha, como se dice vulgarmente, es sana, ¿me entiendes? Y entonces, los que vengan a ofender y van a decir cosas que no están acordes son los que no saben de béisbol, son los que van un día al play, a beber y a joder, así que esa gente se controla. O sea, sí, a veces, tú sabes, uno como atleta y como ser humano tenemos nervios, tenemos prearranque y tenemos presión porque queremos hacer las cosas bien, pero es muy importante controlar esa parte y yo pienso que me estoy preparando para eso. Maya, el año pasado con 40 años culminaste con efectividad de 1.36, eso es extraordinario. ¿Qué tan bien se prepara UNESCO y Maya cada temporada que viene a reforzar aquí a las Águilas Ibaeñas? No, la preparación, primeramente física, mental y psicológico, no es solo físico, y de verdad que muy contento, yo pienso que en los últimos tres años he estado entre los mejores pitches del año, y para mí eso es un orgullo, eso es lo que me impuso, así que prepararme duro, o sea, estoy aquí en casa siempre, ya hice todas mis cosas en la mañana, en la tarde trato de hacer algo también, y tú sabes, ya a mis 42 años es bien difícil, pero la preparación y el trabajo duro dan muchos resultados y eso es lo que me mantiene, me mantiene vivo y gracias a Dios, tú sabes, con la confianza que me dan ahí en el Águila también de poder hacer mi trabajo sin presión, de verdad que eso me ayuda mucho. Maya, ya tú sabes que se van a implementar nuevas reglas en la Liga Dominicana Béisbol, el tema del tiempo con los lanzadores, el viraje a las bases, tu parecer al respecto si ya tienes la notificación. Bien difícil, el tiempo creo que no va a ser mucho, o sea, ya estuve en México y es verdad que juegas un poco más rápido, te concentras más en el juego, en el caso del piche, tienes que estar pendiente del tercerado, para que puedas calentar cuando llegas allá más, a veces los relevos llegan y le dan un picheo, a veces no puedes ni, porque ya se fue el tiempo y la bola que nos cantan, a lo mismo al piche que al bateador, pero en el caso del viraje ya sí es, el viraje sí yo no estuviera de acuerdo, porque ya cuando tú te vires una o dos veces es avisado, ya es un juego avisado que no te puedes virar, se va avisado, entonces es bien difícil eso. Yo en mi caso personal, que soy de los que me gusta cuidar mucho los corredores, chequear, virarme para, o sea, tratar de mantenerlo cerca, va a ser bien difícil esa parte ahí. Bien Guerrero, ayer inclusive las Estrellas Orientales anunciaban a José Barrero, cubano, ¿qué opinión se merece este auge de contrataciones cubanos que han tenido los diferentes equipos de la Lidon? Ver tú como cubano, que otros de tus compatriotas sigan tomando parte acá en la Lidon. Estoy contento, yo pienso que no solo yo, desde antes de mí los cubanos que han pasado, o sea, el cubano y el dominicano juegan la pelota muy parecida, tú sabes, con esa garra, con esa hambre, con ese coraje, tú sabes, de hacer las cosas bien y a veces con molestia, con dolores, se meten a juego y yo pienso que eso es lo que le daba a Lidon de reclutar muchos cubanos, también con el talento que tienen estos muchachos jóvenes. Yo pienso que Raúl Valdés, mi persona, en el caso del Iván Condotuvo, muchos de nosotros que hemos arrastrado mucho a estos muchachos, y es verdad que muy contento cada vez que veo a un cubano que da un paso a jugar a la Lidon, yo pienso que es muy importante y no es un secreto para nadie que Lidon es un trampolín a estos muchachos jóvenes para establecerse en Grandes Líos. Guerrero, Susanado ya ese episodio tan negativo de la temporada pasada, que incluso involucró a tu esposa ya con el hijo del presidente de los Tigres del Licei, tú sabes que Ricky, todos sabemos el problema que tiene Ricky, sabemos la cuestión de él, no entiendes, entonces ya eso pasó, ya borro mi cuenta nueva, nosotros tenemos que saber pasar la página, bien difícil, si me lo encontraran en el camino ya, o sea, me gustaría sentarme con él y aclarar un par de cosas, pero en realidad borrón y cuenta nueva, yo pienso que eso todo el mundo sabe, qué fue lo que pasó, yo no soy una máquina, quisiera haber tirado los 6 y ni 7 y ni, no lo pude hacer, todo el mundo sabe la situación y en el ritmo que venían los Tigres, que va a ganar no pierde y nada, por lo menos tú sabes, en el caso mío yo me siento feliz porque 10 pasos, sabía lo que me iba a enfrentar, pero con 3-4 días de descanso ya que él ya decidió no lanzar y yo pude dar el paso, o sea, yo me siento contento, me siento contento que por lo menos salí ahí a pelear, a guapiar por mi equipo, no se me pudo dar, estaba en un buen momento, pero este es el béisbol, este es el béisbol y como me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera, así que borrón y cuenta nueva y esto es un año nuevo, o sea, todos los años son diferentes, ningún dedo de la mano se parece a ninguno y hay que seguir de cero, pero la verdad que en el caso de Ricky, después de todos los problemas, hubo unos muchachos, el mismo Bonifacio, el gerente y el mismo su papá, hablaron conmigo y yo no tengo en contra nada, yo sé que estuvo muy mal, porque después de que tú te suspenden y que tú vuelvas y entres y hagas los videos de ahí mismo, entonces tú le estás faltando el respeto no solo a mí, le estás faltando el respeto a la liga, le estás faltando el respeto a tu mismo padre, a tus mismos compañeros, a tu mismo equipo, entonces en esas cosas son las que hay que ser más específicos, porque a veces se toman decisiones fuera, ya también con el caso que hizo con Caliste, entonces sí sería bueno que se le tomaran las medidas en serio a él, porque la verdad que en un momento determinado yo me comporté como ya, tú sabes, tranquilo, mi esposa fue la que se alteró un poco y con su razón y con la razón de nosotros, pero gracias a Dios pude llevar las cosas y no pasó a mayores, pero puede pasar con otra persona y a lo mejor no tiene el freno que yo tuve en ese momento y pueda pasar algo peor. Bien, gracias al Guerrero por siempre estar disponible para Diamante Deportivo. Gracias Maya. Un abrazo, bendiciones y nos vemos pronto, nos vemos pronto por allá y esperemos a Dios que todo salga bien. Y éxito con las águilas en el venidero torneo.